Hola a todos mi nombre es Matías Tripodi y les propongo un pequeño tutorial acerca de este proyecto que publiqué por primera vez en el año 2016 reeditado en el año 2018 en español y en el medio traducido al francés en el año 2017 se trata de un proyecto como el título lo dice de una propuesta de sistema de notación del movimiento para el tango es decir una propuesta de notación coreográfica una propuesta de notación del movimiento de lo que hacemos al bailar a través de ciertos signos permitiéndonos construir como podemos ver lo que sería el equivalente de una partitura para la música una partitura para el baile aquí tenemos algunos ejemplos de qué es lo que puede producirse estos ejemplos que les muestro son transcripciones de vídeos de tangos bailados bueno el proyecto como les dije fue publicado por primera vez en el año 2016 antes de eso desde el año 2013 estuve trabajando en el proyecto podemos ver acá algunos borradores un poquito para dar una idea de las distintas etapas que el proyecto fue teniendo y digámoslo es el resultado de una serie de experiencias con el baile del tango y también con mis estudios de lingüística en la universidad de buenos aires se trata de un proyecto independiente que desarrollé por una curiosidad teórica relacionada con el aprendizaje del baile y también con mis estudios en lingüística básicamente la idea fue llevar a sus límites más extremos esta comparación que solemos hacer entre el tango y el lenguaje y en ese sentido en un momento se presentó la pregunta de decir si el tango es un lenguaje quizás podemos pensarlo con las mismas herramientas teóricas que utilizamos para pensar los lenguajes y así entre ellas apareció esta herramienta que es la escritura o mejor dicho la pregunta por la posibilidad de una herramienta de escritura para manejar eso que sería el lenguaje del tango el libro digámoslo reúne tanto textos teóricos por un lado digamos un desarrollo teórico por un lado sobre el sistema en sí mismo y en segundo término otros textos que tratan de dar también lugar a una serie de aspectos más poéticos referencias aisladas un poquito para construir con el libro en sí mismo esta doble faceta del tango entre teórico analítico y poético sensible bueno vamos ahora sí a presentar más concretamente los signos los invito a venir a la mesa bien voy a explicar más o menos los principios primero que todo de cómo funcionan los signos la escritura de cada signo vamos a ver una primera parte del alfabeto no toda la parte no todo el alfabeto completo y vamos a ver también cómo se escriben las primeras frases no entonces antes que nada vamos a detenernos por ejemplo en este signo aquí que va a permitirnos ilustrar de una manera más clara cómo funciona cada signo de mi sistema tiene una pequeña línea que representa la pierna de apoyo y una línea más larga que representa la línea de desplazamiento de la pierna libre y del eje del cuerpo cada signo entonces nos presenta un cuerpo visto desde arriba indicando un desarrollo en el espacio y en el tiempo empezamos la lectura donde las dos líneas están juntas entendiendo que aquí el peso se encuentra en la pierna izquierda y que la pierna derecha es la pierna libre y en la medida en que desarrollamos la lectura del signo proyectándonos hacia la línea más larga vamos a entender que la pierna derecha en este caso avanza para cambiar el peso y luego vamos a suponer que la pierna izquierda se reagrupa si lo represento con mis manos sería avanza la pierna derecha para transferir el peso y la pierna izquierda viene a ponerse al lado suponiendo siempre que el peso del cuerpo está en una o en la otra pierna con esta lógica podemos construir distintos signos por ejemplo aquí vamos a completar un poco el alfabeto un paso de lado entonces siempre tenemos la pequeña línea que indica la pierna de apoyo y una línea más larga que representa el desarrollo el movimiento la trayectoria en el piso tal como si vemos desde arriba de la pierna libre y del eje del cuerpo suponiendo siempre digámoslo de nuevo que al finalizar el movimiento las piernas se la nueva pierna libre se acerca a la pierna de peso tenemos aquí por ejemplo un paso atrás vamos a ponerlo aquí siempre partiendo desde la pierna izquierda izquierda tenemos aquí un cambio de peso en el lugar que es un muy pequeño paso de lado y vamos a seguir completando tenemos aquí lo que sería un cruce adelante es decir siempre partiendo del peso en la pierna izquierda la pierna derecha va a cruzar adelante y al final cambiar el peso para poner las piernas una al lado de la otra del mismo modo vamos a incluir ahora la representación de un cruce atrás y para completar las posibilidades de esta pierna tenemos aquí la posibilidad de los pivots aquí encuentro el que me falta ahí está entonces estos últimos dos signos el primero representa un pivot estando con el peso en la pierna izquierda que va a hacernos girar hacia atrás y el último signo de la línea nos representa un pivot hacia adelante si en el caso de los pivots no tenemos un cambio de peso solamente un cambio de orientación manteniendo la misma pierna de peso que está señalada en el caso de las otras opciones que hemos incluido si al finalizar cada signo hemos producido un cambio de peso bien estas serían las primeras 8 opciones posibles a partir de tener el peso en la pierna izquierda el sistema de notación es que les propongo tiene su lado intuitivo y tiene también una cierta complejidad por lo cual hay que avanzar en la explicación parte por parte para no no perderse digamos de una manera precipitada en lo que sería la complejidad del sistema la idea de este video es un poquito introducir las reglas generales del sistema y dar una primera visión de lo que se puede hacer con este sistema vamos a completar ahora el vocabulario, el alfabeto mejor dicho con los signos que representan las mismas 8 opciones que hemos visto pero ahora empezando con el peso en la pierna derecha tenemos aquí entonces las primeras 16 unidades de escritura las primeras 16 letras digamos de este sistema que las llamo los signos de base signos de base porque son 8 opciones que nos representan un primer número de opciones posibles básicas pero que vamos a ver pronto que no son suficientes para representar lo que hacemos al bailar pero ya con estas opciones podremos empezar a construir algunas frases por ejemplo podemos empezar con un paso adelante luego poner un paso al costado luego poner un no vamos a hacer un paso atrás mejor luego un paso de lado y luego otro aquí ahí va y luego otro paso de lado entonces tenemos aquí un paso adelante con la pierna derecha vuelvo hacia atrás con la pierna izquierda voy al costado y vuelvo al costado la manera de escribir una frase que es lo que estamos haciendo ahora consiste en poner un signo luego la instrucción siguiente luego la instrucción siguiente luego la instrucción siguiente es decir al interior de un signo habíamos visto antes que el signo en sí mismo nos propone un recorrido espacio temporal es decir empezamos a leerlo cuando las dos líneas están juntas y desarrollamos la lectura hacia la línea más larga esto nos representa el cuerpo de una persona desarrollándose en el espacio y en el tiempo donde la hoja representa tanto el tiempo como el espacio ahora en la sucesión de signos lo que tenemos que detenernos a ver y a constatar es que se trata de una sucesión exclusivamente temporal es decir es un eje de tiempo que vamos a desarrollarlo de izquierda a derecha tal como la lectura de un texto en donde vamos a entender que esto ocurre en un primer momento esto ocurre en un segundo momento esto en un tercer momento y así sucesivamente esto es importante de señalar dado que la hoja sí que aquí en este caso es el escritorio la hoja va a tener solamente un sentido de secuencia temporal y no de secuencia espacio temporal una hoja que sería en sí misma una secuencia espacio temporal sería el tipo de representaciones como estamos acostumbrados a ver cada tanto en donde se dibujan los pies en el piso en donde la hoja entera representa tanto una progresión en el tiempo como en el espacio bueno no quiero detenerme mucho en una cuestión teórica pero esa decisión limita bastante las posibilidades de escritura dado que en el tango a veces giramos mucho en el lugar y que la hoja sea el espacio y el tiempo nos va a llevar en todo caso a una limitación fuerte de lo que podemos escribir en una misma hoja aquí tenemos otro ejemplo de frase siempre con estos mismos signos y ahora vamos a explicar una cuestión importante que tiene que ver con cómo se lee esto bueno ya hemos dicho se lee de izquierda a derecha explicando en este caso lo que sería el rol de la persona que propone los cambios de peso y los cambios de orientación es decir el rol que históricamente en los espacios sociales del baile era asumido por el hombre o estaba asumido o está asumido por el hombre ese rol no vamos a abrir acá una discusión respecto de los roles que es sumamente interesante pero que nos llevaría mucho más tiempo quiero concentrarme sobre todo en la en la escritura ese rol que vamos a llamarlo el que propone los cambios de peso y los cambios de orientación de los ejes al bailar podemos entender qué es lo que hace leyendo cada uno de estos signos de esta manera cuando creé el sistema me di cuenta que si dábamos vuelta a la página y respetábamos el orden de lectura cada uno de estos mismos signos nos permitía también entender lo que debería ser el rol de la persona que sigue esto fue sumamente importante en el desarrollo del sistema y va a plantearnos justamente que tenemos una perspectiva de lectura desde esta dirección y otra perspectiva de lectura desde la dirección inversa manteniendo siempre un mismo orden de lectura esto va a hacer que nuestro sistema de notación logre una economía muy fuerte en términos de lo que significa la cantidad de signos que ponemos en juego dado que una misma letra está escribiendo tanto lo que hace un rol como lo que hace el otro por supuesto esto no es siempre posible pero el sistema de notación que les propongo va a mantener vamos a decir el objetivo de poder representar siempre que sea posible los dos roles de la pareja en un mismo signo cuando cada uno de los dos roles de la pareja hacen cosas diferentes sí vamos a necesitar separar la representación de cada uno de ellos pero en tanto y cuanto podemos representar los dos con un mismo signo vamos a hacerlo bueno dicho esto explicado esto que tiene que ver con cómo se escribe y cómo se lee vamos a continuar con la explicación de otras unidades del alfabeto que son sumamente importantes para una primera etapa de trabajo hemos explicado cómo funcionaba un signo en sí mismo luego hemos visto distintas opciones las ocho opciones de base para movimientos a partir de una pierna y ocho opciones a partir de una otra hemos visto cómo se escriben frases y cómo se leen un paréntesis antes de seguir el acto de representar el movimiento a través de signos escritos nos conduce a recuestionar a preguntar de otra forma qué es lo que hacemos al bailar digámoslo de otra manera cuando bailamos tenemos la capacidad de desarrollar un número de posibilidades más o menos determinado cuando nombramos lo que hacemos al bailar tenemos ciertas palabras que nos permiten llamar lo que hacemos un cruzo adelante, un paso atrás, un paso al costado que permite un número de posibilidades más o menos reducido cuando representamos gráficamente lo que hacemos al bailar podemos representar un poquito más elementos digamos de lo que podemos hacerlo con las palabras vamos a verlo de a poquito ahora con la introducción de estos nuevos signos que son una serie de ocho signos que llamo las variaciones digamos de los signos de base estas variaciones nos van a mostrar las posibilidades siguientes les pido solamente un momento para poder bien componer todas las opciones vamos a tener unos primeros cuatro signos que refieren movimientos en diagonal aquí estamos siempre con el peso en la pierna izquierda y es la pierna derecha que se desarrolla tenemos una diagonal cruzada hacia adelante y una diagonal abierta hacia adelante luego una diagonal abierta hacia atrás luego una diagonal cruzada hacia atrás a priori diríamos que estas posibilidades del movimiento que son posibilidades del cuerpo también al bailar tango no las realizamos cuando empezamos a tomar clases de tango casi que nos prohibimos pensar en estas posibilidades pero justamente un ejercicio de observación de lo que hacemos al bailar tratando de representarlo gráficamente nos conduce a identificar que en algunos momentos si hacemos estos movimientos y ahí tenemos justamente este desfasaje entre nuestras herramientas para nombrar lo que hacemos al bailar a través de las palabras y las herramientas de escritura para identificar lo que hacemos al bailar ahí vemos que primero tenemos un gran número de opciones en el baile de lo que hacemos luego tenemos un número reducido en el medio de nuestras herramientas lingüísticas para nombrar eso que hacemos y en el medio de esos dos mundos está la escritura la representación gráfica que nos permite representar de un modo más exhaustivo lo que hacemos al bailar incluso si vamos a mantener siempre ciertas imprecisiones o ciertos límites los límites de la representación no son un problema para la representación permitámonos este otro paréntesis toda representación necesita simplificar aquello que está representando porque si no la representación sería tan compleja como la realidad la idea es o el interés está en ver hasta qué punto una simplificación es útil para recorrer una determinada realidad tal como si fuera un mapa para recorrer un territorio justamente este sistema de notación que no se pretende ser el único pero sí se pretende ser más o menos eficaz en una determinada dimensión busca justamente simplificar las cosas para poder entender de una manera más clara qué ocurre tanto con el cambio de peso como con el cambio de orientación de dos cuerpos que bailan tango estando uno frente al otro tenemos ahora las opciones cuatro opciones más que tienen que ver con pasos que vamos a llamar girados son opciones entonces que nos permiten desarrollar movimientos que vamos a leer este primer signo partiendo de la pierna derecha izquierda la pierna derecha va a desarrollar una trayectoria que es como un paso lateral pero un poco redondeado y luego vamos a juntar las piernas en el caso siguiente se trata de un paso que avanza pero que al terminar va a cambiar de dirección es decir el nuevo pie de apoyo se sitúa de una manera con una orientación distinta que el pie de base inicial permitiendo que al finalizar la trayectoria nos encontramos con una nueva orientación tenemos esta otra opción que es un paso que gira un poco hacia el exterior y este paso que gira hacia el interior a priori diríamos nuevamente que al igual que las opciones de pasos en diagonal estas opciones no son permitidas en el tango bueno en cierto modo si observamos el baile sin los anteojos de nuestra manera de llamarlo o de nuestra manera de entender lo que hacemos al bailar si somos un poco realistas vamos a poder reconocer que estas opciones si efectivamente las estamos haciendo al bailar y que no las identificamos porque no tenemos necesariamente las herramientas necesarias para reconocerlas es decir las palabras que nos llevarían a nombrarlas y de ahí el interés de la representación gráfica como herramienta para entender lo que hacemos al bailar ya que nos lleva a cuestionar de un modo distinto la realidad del baile el sistema de notación que les propongo entonces no es solamente una forma de representar lo que hacemos al bailar para poder describir o generar un registro de lo que se hace se trata de una reflexión teórica que adopta una forma gráfica es decir lo que estamos haciendo es tomar conciencia a partir de una reflexión gráfica de lo que hacemos al bailar con la escritura podemos después escribir pasos que ya conocemos bailes que hemos visto pero podemos también crear nuevas posibilidades crear bailes y combinaciones que no hemos aún realizado este aspecto creativo de la escritura coexiste con un aspecto más de registro de la escritura y en el medio podemos situar un uso un aspecto más pedagógico que tiene que ver con la posibilidad de utilizar la escritura para reunir una serie de contenidos teóricos o pedagógicos para la transmisión del baile tenemos aquí la presentación entonces de la primera mitad del alfabeto digámoslo que consiste en ocho signos de base para una pierna y para otra y luego ocho variaciones para una pierna y para otra las variaciones como les he explicado aparecieron de la necesidad de representar movimientos que hacemos al bailar y que no necesariamente los identificamos a primera vista el objetivo era mostrarle primero como hemos dicho cómo funciona cada uno de los signos luego una primera parte del alfabeto cómo se escriben las frases cómo se leen estas frases y luego amplificar un poco más opciones para aumentar las posibilidades de nuestro alfabeto voy a escribirles ahora un ejemplo de qué podemos hacer ya con estas posibilidades sabiendo que lo que les he mostrado no agota todo el alfabeto ni todas las posibilidades del sistema pero presenta ya una primera parte del sistema que nos permite escribir una serie de posibilidades de frases que hacemos al bailar por ejemplo rebotes con lo que hemos escrito vamos a escribir muy fácilmente toda una serie de rebotes les indico aquí una pequeña flecha que indica el sentido de lectura esto podemos hacerlo al principio para especificar bien desde donde empezamos a leer podemos también escribir por ejemplo la baldosa lo que tradicionalmente se llama la baldosa para la milonga podemos escribir también formas de caminar algunas cadencias en fin ya con el repertorio de los signos que les he mostrado podemos empezar a representar un gran número de situaciones de baile importante por supuesto la tentación está siempre en decir cómo se representa aquello que es más complejo el sistema permite avanzar hacia la representación de giros por supuesto ochos adelante ochos atrás secuencias más o menos complejas ahora les voy a mostrar un poquito más pero bueno para explicar cómo escribir esas cosas necesitaría ahora avanzar en una segunda etapa de contenidos que la dejaré para otra oportunidad muy bien aquí entonces los ejemplos que quería mostrarles estas son las últimas partituras que estuve desarrollando donde hay por supuesto movimientos más complejos esta partitura representa un baile de Soledad Chávez y el Pío Avellaneda tenemos acá otra transcripción de María Eugenia Roldán y Héctor Obrea dos milongueros que quizás conocen Ana María Yapira y Osvaldo Centeno y para terminar María del Carmen y Jorge Dispari estas partituras lo que me están permitiendo actualmente es extraer ciertos pasajes que se repiten con una cierta frecuencia lo cual es un ejercicio interesante porque nos lleva a empezar a entender ciertas unidades que hacemos al bailar que se repiten con cierta frecuencia o cierta estabilidad digamos no es nada nuevo son los pasos que uno sabe que cierto cierto milonguero tiene más frecuencia cierto milonguero reproduce con más o menos frecuencia eso es lo que quería decir es decir no hay ningún descubrimiento revolucionario en esto pero sí nos lleva a entender de una manera más clara cómo se construye la estética de cada baile tenemos acá por ejemplo una sacada que nos lleva a una forma medio girada que hace Ovaldo Centeno tenemos acá unos cruces extraños que hace Héctor Brea en fin y luego tenemos por ejemplo aquí otras opciones de otros ejercicios para de aislar componentes más o menos reconocidos en el baile en fin volvemos a la misma cuestión la escritura del movimiento no es solamente una forma de describir lo que se hace al bailar que de pronto podríamos decir para para qué hacerlo si podemos filmar la escritura del movimiento supone una reflexión acerca del baile y es en tanto y cuanto supone una reflexión acerca del baile interesante porque solamente mostrar una un aspecto del baile para describirlo si eso no se inscribe en una utilidad concreta en una función concreta puede rápidamente perder un interés profundo ¿no? es en la medida en que este sistema de notación permite explicar lo que hacemos al bailar al mismo tiempo que describirlo que logra un cierto interés ¿no? bueno espero con esto haber dado una presentación más o menos amplia de las posibilidades de este sistema de lo que este proyecto reúne soy consciente que la la publicación de este sistema es un poco accidentada digamos la he realizado de una manera independiente porque se trata de un proyecto muy puntual que más allá de que podamos entender que tiene un interés general muy amplio no deja de ser en cierto punto minoritario ¿no? dado que toca la comunidad del tango toca la comunidad que baila el tango y toca la comunidad que baila el tango y que se interesa por una escritura del movimiento en fin yo estoy convencido que este proyecto tiene un alcance mucho más amplio en tanto y cuanto permite poner al tango en una zona de proximidad con el lenguaje es decir con un tema mucho más universal que el baile en sí mismo del tango restringido a una cultura ¿no? y es justamente la el desarrollo de esta relación con un tema más general más abstracto como el lenguaje nos permite entender la universalidad que puede existir en el tango en sí mismo en cierto punto ¿no? en la medida en que esta reflexión gráfica nos permite navegar con una conciencia más clara esta dimensión en la medida en la medida en que este sistema de notación permita hacerlo creo que este sistema de notación nos lleva a justamente algo mucho más general en fin espero no haber sido muy teórico o muy pesado espero haber podido ser lo más claro posible y espero que este video supla en cierto punto y era esto lo que quería decir la circulación accidentada del libro que como les decía he publicado de una manera independiente y en ese sentido se edita y circula en la medida de lo posible espero poder encontrar en algún momento un apoyo o un respaldo ya sea por la comunidad tanguera o por alguna institución del dominio público o privado que permita que este proyecto sea más visible para justamente ver hasta dónde la incorporación de un sistema de escritura para el baile cambia nuestra manera de entender lo que hacemos al bailar aporta nuevas herramientas y nos ayuda a construir nuevas preguntas también bueno mi nombre es Matías Trípody soy el creador de este sistema publicado por primera vez en el 2016 y les envío un abrazo enorme desde París ciudad donde resido desde hace algunos años esperando que nuestra manera de encontrarnos a través del baile pueda prontamente recuperar su mejor momento que todos deseamos que la información no que la información no 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 que la información que la información Gracias.